La música que entra por los pies y llega al corazón es Fiesta de Acordeones. Les saluda Graciela Barba y veamos todo lo que tenemos preparado para hoy en Fiesta de Acordeones. Hoy, Fiesta de Acordeones. Graciela Barba compartió con el músico y compositor, Eury de la Rosa. A la edad de 10 años inicia su carrera musical, siendo la primera mujer en ganar el concurso anhelado por todo acordeonista, El Gelo Córdoba, La Boca Toreña, Janey Santamaría, los hermanos Ken y Kiara nos hablan de su reciente producción, Remembranzas. Lisandro de Cedas, acordeonista y compositor de nuestra música típica. Un día derrumbaron las torres gemelas Damos inicio al segmento de la pluma de acompañada del músico y compositor Eury de la Rosa. Vamos a conocer sus inicios, su trayectoria y anécdotas dentro de la música típica popular bailable. Eury de la Rosa, bienvenido a Fiesta de Acordeones. Estoy aquí para conocerte y para que los televidentes conozcan tus inicios musicales. Bueno, gracias por la oportunidad a tu programa. En verdad me siento muy contento por tu invitación. Bueno, mis inicios fueron en las diferentes veladas artísticas de la escuela primaria, ya que vengo de una familia de músicos, tanto como mi papá, como mi mamá. Mi tío cantaba Mejorana, entonces me llevó a seguir ese rumbo de la Mejorana, en los concursos Manuel F. Zárate, en los diferentes concursos de la Semana de Libros. Así me inicié. ¿Cuándo te sientes preparado? ¿Cómo es tu inicio al entrar a un conjunto de música típica? Bueno, cuando estaba en el primer ciclo compartí con un gran amigo, un gran músico, que me dio los primeros pasos en la guitarra, Inocente Jiménez. Él estaba participando, trabajando en otra agrupación, y entonces yo me iba con él a los diferentes bailes y me daba la oportunidad en las madrugadas. Entonces allí, primer conjunto con quien comencé a cantar, Canto a Panamá, de Erick Sedeño. Dentro del conjunto de Erick Sedeño, compartí con otros músicos, como Herminio Rojas, que me ayudaron bastante en lo que fue mis inicios como guitarrista y cantante a los hermanos Rojas, que tengo que agradecerle mucho. Al igual que con Ofilio Quintero, participé con ellos en varios eventos. Euris de la Rosa, cuando entras al conjunto Plumas Negras, tu experiencia con el difunto Victorio Vergara. Bueno, mi inicio con Victorio fue cuando Nenito grabó La Papuja. Allí comencé a formar parte, ya que en muchas ocasiones Nenito, me voy a llegar a los bailes y me dio la oportunidad de tocar guitarra, no de cantar, porque yo nunca le dije que cantaba. Fue entonces un gran amigo que también andaba con nosotros en ese ámbito, Bernan Rojas, le dijo a él que yo cantaba, hasta que un día me dice, tú tienes que cantar una canción. Yo dije, no, yo no canto. Y fue en el jardín El Suspiro. Y me dio la guitarra, él se hizo a lo mío, y cuando teníamos que entrar a cantar, él se fue y me dejó, yo miré para todos lados, y bueno, me tocó cantar. Ahí fue que comencé a perder el miedo, ya cuando él no podía ir, me llamaba Eury, puedes ir a asistirme, porque tengo que verlo de salud, y comencé esa experiencia. Fue una experiencia inolvidable, tocar al lado de ese gran músico, Victorio Vergara Batista. Son muchos los recuerdos y anécdotas que tienes con el Tigre de la Candelaria. ¿Qué nos podrías contar sobre eso, Eury? Bueno, compartir tarima con ese gran músico, acordeonero de la música típica, popular, es algo que no hay palabras como expresarse, ya que cuando... Yo no estaba acostumbrado a tocar tantas noches, de seguido, tocaba una noche, dos noches, pero cuando me tocó trabajar con él, tocar al lado de él, cuando él agarraba el acordeón y pegaba esos saltos, te inspiraba más. El legado de ser una persona responsable, puntual, y que siempre tú lo veías contento, siempre tenía una sonrisa para todo el mundo, fue algo que siempre... es algo que siempre llevaré en mente. Luego de la desaparición del Tigre de la Candelaria, Victorio Vergara, sigues en el conjunto Plumas Negras. ¿Cuántos años son como guitarrista? Igual eres compositor, para que hablemos anécdotas, vivencias, experiencias, dentro con Nenito Vargas, junto con el conjunto Plumas Negras. Bueno, tengo 19 años, de estar tocando, haciendo coro, cantando dentro de la agrupación Plumas Negras, al lado de Nenito Vargas. Ha sido una experiencia muy bonita, donde hemos pasado por muchas cosas, las buenas y las malas, pero siempre bien unidos para llevarle un repertorio a todo ese público exigente de nuestra música. Hemos conocido tus inicios musicales, ahora vamos a conocerte como compositor de nuestra música típica, popular, bailable. Euris, ¿a quién le das tu primer tema? ¿Qué artista es? Bueno, mi primer tema, se lo entregué al señor Edwin Vladimir Ceballos, fue el primero en darme la oportunidad, la canción que dice, tristeza, porque ya se fue, como yo en mi querida, te esperaré, tristeza, porque ya no estás, como te quiero tanto, te esperaré, fue mi primera canción, le doy las gracias a Edwin Ceballos por darme la oportunidad, ese gran maestro. Ese tema es el que da a conocer a Uri de la Rosa como compositor y que otros artistas le has dado tus temas. Me regalaste la luna, ella es nuestra reconciliación, y sentí más la ternura que me daba tu corazón. Osvaldo Ayala, otra canción también por ahí, el piano vergara, ya puedes decirles a tus amigos que lo nuestro ha terminado, que esos comentarios negativos de tu lado me han echado, te hablaron mal de mí, creíste y triste estoy. Hay una tan chave. Hay una tan chave. Tienes que decirle que debí acariciarte, la parte izquierda de tu pecho, que es la más sensible, tienes que decirle que has viajado al universo. Estas son algunas de las composiciones que le das a artistas. Ahora hablemos composiciones para el conjunto Plumas Negras. ¿Cómo, cómo podré olvidar lindos momentos que tú y yo pudimos disfrutar bajo la luna y también del sol? ¿Cómo podré olvidar? También. Y has despertado tantas cosas en mí que yo no las puedo callar. Tu mirada me hace tan feliz que el mundo quisiera gritar. Es mi bonita. La más reciente que... Mentiste, te marchaste sola y vienes ahora pidiéndome perdón. Y bueno, muchas más. Euris de la Rosa, ¿a qué le compones? Al amor, al desamor, a la amistad, te llega un amigo, alguien te cuenta algo, son vivencias propias. Cuéntanos tú, aquí en Fiesta de Acordeones. Bueno, es un sentimiento que llega, un sentimiento que llega y siempre le compongo al amor. Y a lo que veo en los diferentes festivales bailables, llega un amigo o personas que están despechadas, me voy con esa idea y trato de dejar plasmado en una canción esa vivencia, ¿no? Hay veces que mis letras me identifico mucho con ellas, pero no todas mis canciones son vivencias propias. ¿Y cuánto demoras al componer un tema? Bueno, eso depende, eso depende, a como hay momentos que la canción fluye, hay canciones que se quedan allí, como uno dice, a medio palo, con el tiempo uno va haciéndole los arreglos y la termina. Y en este caso, cuando compones, como tocas la guitarra, entregas el tema completo, música, letra, ¿cómo es? Siempre trato de entregar los temas lo más completos posible, siempre basándome a qué músico va dirigido, cuál es la proyección, hacia dónde quiero ir, qué es lo que yo más o menos, el público de ellos están consumiendo y por allí me voy tratando de siempre dar lo mejor y que ellos los arreglos que tengan que hacerles sean los menos posibles. Ahora hay más facilidad, por WhatsApp, a veces ellos la tocan en los bailes, me la graban, me la mandan, ¿qué te parece? ¿te sientes bien? No, vamos a hacer este cambio, mira que le hicimos este cambio así, ¿te parece bien? Si lo veo bien, ok, siempre que vaya al estilo de ellos y que no pierda la esencia musical de lo que hice. Eury, se inician nuevos talentos como músicos y compositores, jóvenes, pequeños, a escribirle a nuestra música típica, tú como tu trayectoria musical y como compositor, ¿qué le tienes que decir a esos chicos? Bueno, en verdad yo me he quedado sorprendido con la temática que tienen estos compositores nuevos y darle las gracias primero que nada a esos compositores de antaño que nos abrieron esa trocha para que hoy nosotros estemos en el sitio al que estamos como compositores y lo que les puedo, el mensaje que le puedo enviar que sigan componiéndole a nuestra música con respeto para conservar nuestra cultura, nuestra identidad. Lastimosamente en este momento estamos siendo muy afectados con la música foránea, pero que no desmayemos que ya los compositores de antaño nos dejaron una trocha y tenemos que conservarla. compositores que admires dentro de la carrera de la música típica. Bueno, en verdad todos los compositores de nuestra música típica panameña le tengo una gran admiración, un gran respeto, pero bueno, hay uno que le tengo un respeto muy grande ya que le debo tanto que fue el que me trajo a este mundo de las composiciones, Edwin Vladimir Ceballos, un gran maestro a quien me envió un saludo muy especial. Hablemos de anécdotas, anécdotas vividas dentro de la música típica, me imagino que hay muchas, Bueno, hay muchas que siempre me quedo dormido en el carro. Lo que pasa es que a veces llegamos temprano y el aviso que el baile va a iniciar o que estás por empezar es que hay controversia, pero últimamente las cantarías se han extendido y no hay controversia. Nosotros estamos esperando que toquen el torrente de llanto y yo me quedo dormido, me tienen que ir a despertar, ¡Ey, ey! Te toca, ¡Trabaja! A varias veces me ha pasado. De verdad que la vida artística de un artista de nuestra música típica no es nada fácil. Ustedes, mientras que nosotros dormimos, ustedes están tocando en una tarima, pasan dificultades igual muchas veces. Eury de la Rosa, nosotros aquí en Fiesta de Acordiones siempre resaltando el trabajo, de los compositores, de los músicos, de la gente que deja un legado dentro de la música típica. Mensaje a todos los televidentes que te ven a través de nuestro programa Fiesta de Acordiones. Bueno, un saludo muy especial y a tu programa muchas gracias por la oportunidad de darme a conocer y bueno, le enviamos un saludo y que sigan consumiendo lo nuestro. Saludos. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más de la música que entra por los pies y llega al corazón Fiesta de Acordiones. Si te amo y me amas esto es lo que importa ya dejemos a un lado esta guerra tonta de batallas de dudas que no se detiene si el amor es el único que pierde. Dicen que cuando celas es porque amas por eso yo estoy convencido que nadie me ama más que tú. ¡Gracias!